Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues vamos a empezar una semana más de actividades. Today is Monday, November 9, 2020. Monday, November 9, 2020. Hoy es lunes 9 de noviembre del 2020. Por favor, ponle la fecha a tu libro y a tu libreta que vamos a trabajar en ellos el día de hoy. Sí, please, everybody looking for the student's book, open the book page 37. Abrir el libro del estudiante, la página 37, Activity 5, en el ejercicio número 5. Vamos a ver lo de una canción el día de hoy que tiene que ver con nuestro tema que estamos viendo en esta unidad, pet, las mascotas, ¿verdad? Y las partes del cuerpo de estas mascotas. ¿Estás listo? Sí, vamos a empezar, por favor. Voy a compartirte pantalla y te voy a mostrar nuestro libro de digital para que veas lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Allá voy con tu libro digital. Ok. Muy bien. Bueno, ya tienes la página que te acabo de dar. Sí, la 37. Bueno, pues este es tu libro del estudiante en digital. Nuestra nueva unidad es la 3. El tema es Pets, mascotas. ¿Ok? Y dice así. La canción es Adivina, Adivina. ¿Ok? La canción se llama Adivina, Adivina. Vas a escuchar. La canción y vamos a ver de qué animalito está hablando. Para eso necesito que estés bien calladito, calladita, para que escuches la canción. Listen, escucha. Adivina, Adivina, Adivina. ¿Suscríbete al canal? Sí, sí, sí. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso tiene cuatro patas? No, no tiene. ¿De qué animalito estamos hablando? De un pez. Y luego dice, ¿De qué hablamos? De un pececito. Muy bien. Bueno, ahora vamos. Esta canción la tienes aquí en tu students book, ¿ok? Aquí la puedes ir leyendo e ir cantando. Ahora, fíjense muy bien. Te voy a proyectar el cuadro que viene en la página 37. Abajo de la canción, ¿sí? Hay un cuadro. Yo te voy a proyectar uno que hice en work. ¿Ya lo viste? Bueno, aquí lo tenemos. Es el mismo cuadro. Dice, ¿What? Para empezar a hacer la pregunta. Y tenemos dos auxiliares. Does y do. Tú ya sabes que hay unos pronombres que van con does. Que es, en este caso, solo vamos a ver it. ¿Ok? Ese es el único pronombre personal, it, que se refiere a animales o a cosas. ¿What does it look like? ¿Cómo luce? ¿A qué nos referimos a eso? Al animal. ¿Cómo luce el animal? Por ejemplo, este, si yo tuviera aquí un perrito, tú dirías, ¿What does it look like? ¿Cómo luce? Y ya yo te diría las características que tiene ese animal. Nosotros utilizamos el auxiliar do para el pronombre they. Cuando hablamos en plural, ellos o ellas. Y me refiero a varios animalitos, ¿verdad? El it, recuerda que se refiere solo a uno. Y la pregunta sería, ¿What do they look like? Si tuviera un grupo de peces, así haría la pregunta. ¿What do they look like? ¿Cómo lucen ellos? Y ya yo te diría las características. Eso es para cuestión interrogativa, para hacer preguntas. Más abajo tenemos el pronombre it, que ya te indiqué que se refiere a eso, a un solo animal. Y si yo quiero decir que eso tiene una cola, utilizo el verbo have. ¿Sí? Pero ya conjugado sería has. Con este pronombre queda has. It has, eso tiene una cola. Si solo tuviera un ojo, yo diría, it has a eye. Si tuviera solo una patita, yo diría, it has one leg. Si tiene una cabeza, it has a head. Si tiene, si tiene por decirlo, una aleta, it has a fin. ¿Ok? Bueno, utilizamos el auxiliar doesn't para oraciones negativas. It doesn't have. Eso no tiene wings, no tiene alas. ¿Ok? It doesn't have a tail. Eso no tiene una cola. It doesn't have legs. Eso no tiene patas. La número tres, hablamos del pronombre they, que es para ellos o ellas, para un grupo de animalitos, en este caso. Y si quiero decir que ellos tienen, por ejemplo, whiskers, ¿te acuerdas que son los whiskers? Los, este, bigotes del conejo. Y dice, they have whiskers. Ellos tienen bigotes. Si ellos tienen patas, yo diría, they have pounds. Si ella tiene, ellos tienen plumas, yo diría, they have feathers. ¿Ok? Bueno, para decir que ellos o ellas no tienen algo, decimos don't have. They don't have fins. No tienen aletas. They don't have legs. No tienen patas o piernas. Y así nos vamos. ¿Ok? Este es un breve cuadro donde nos referimos en forma afirmativa, que sería con has y have. En negativa, que sería doesn't have o don't have. Y en interrogativa, que empezaría con what, does o do. Y al final, el signo. ¿Ok? Aquí tenemos un breve ejemplo. Dice, what does it look like? ¿Cómo luce? Y aquí dan la característica. It's green. It has four legs and big eyes. Dice, es verde, tiene cuatro patas y ojos grandes. It's a frog. Hablo de una rana. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que tú vas a hacer es copiarme este cuadrito y este ejemplo pequeñito en tu cuaderno. Eso es todo por el día de hoy. No es propiamente una tarea. Simplemente que lo tienes que tener en tu cuaderno. ¿Ok? Everybody say goodbye. Thank you very much. No es necesario que me lo mandes. Nos vemos la siguiente clase y sigue le echando ganas a tus exámenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!